Hola amigos de BookNight, mi nombre es Iván Cruz Osorio, desde México. Agradezco mucho la invitación de su parte para compartir con ustedes mi poesía. Leeré a continuación tres poemas breves que componen una crítica sobre la realidad actual en mi país. No somos mejores ni distintos a nuestros padres y abuelos. No hay por qué sentirse superiores. Ni la internet, ni los autos aerodinámicos, ni el teléfono celular nos distinguen del telégrafo, de las carretas tiradas por mulas. Como ellos hemos venido a morir, a irnos sin dejar huella, a hacerles compañía en el fracaso. Los dominios perdidos No tenemos una patria, tenemos un paisaje, tenemos cólera, indignación, Tenemos divinidades rotas, tenemos a los muertos hundidos en las entrañas, Tenemos un puñado de escombros que el viento intenta dispersar. Y por último, un poema sobre migración. Caminé toda la noche, con la mirada fija en los días por delante, Con el miedo apretado en los puños. Algo de la tierra que dejé atrás, ha labrado mi sombra y mi abismo, Y aún no sé de qué patio, de qué puerto sin brillo, Yo partí con los sueños desvanecidos, Pero sé que no habrá regreso, Porque nadie vuelve para atizar los rescoldos de su propia ceniza. Muchas gracias, amigos de Booknight, Y ahora que estamos en cuarentena, Que estamos recluidos en nuestros hogares, Sé que saldremos muy bien de todo esto, Para seguir combatiendo ese capitalismo voraz, Que ha terminado por arrinconarnos, Y que ha terminado por carcomer todos los aspectos de nuestra vida. Un gran abrazo.